Madre mía, estalones Ay, el estalones Ten cuidado que Cañita Brava está dispuesto ya al ataque Madre mía Anda, anda, anda Anda a las carreras que se está metiendo Anda Para que se vea que también es muy bueno Ay, ay Míralo, fíjate Ay, que he enterado Que he enterado Este es un enterado bueno Anda Madre mía Buscándole las chuches del bolsillo Anda Bueno, el enteradillo El enteradillo ya está A ver esa carita de enterado Uf, uh, chuches, chuches Venga